¡Llegó! 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 ¡Ya está aquí! ¡Con su equipo armado! ¡De las cañas Durango! ¡De las cañas Durango! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡Suscríbete al canal! ¡Epa! Comandamos, saludos a todos, muchísimas gracias Hay nomás Paco Valle, me digan señores Muchísimas gracias a toda la gente Hay nomás Paco Valle, me digan que arriba es todo California Nacho Nachito y Nacho López Todo depende con quien me tope Soy angelilón de nacimiento Pero de Tijuana vivieron mis tiempos A mis cachorros con todo el tiempo Si eres necesario, el león me convierto Es importante dar un buen ejemplo Por eso en ellos vi y pierdo mi tiempo